Hola amigos, os traigo en este nuevo vídeo otro de los cuchillos que me han mandado en el último encargo para afilar. Voy a intentar, bueno, el cuchillo es uno de los Shun, el cebollero Shun estándar por excelencia, uno de los más conocidos de la marca. Y lo que estoy intentando es, a ver si consigo hacer zoom en la línea del borde, porque este cuchillo, a pesar de que ha pasado por máquina, ha pasado por una máquina bastante bien trabajada. Me parece que ahí podéis ver ese pequeño micro serrado, cuando no se vuelve lo puesto, claro, ese pequeño micro serrado que se ve en el borde, eso es de una máquina. Sin embargo, tengo que reconocer que el que haya hecho el trabajo tiene muy buen pulso y ha hecho muy buen trabajo. De hecho, creo que esto ha tenido que ser hecho con una lijadora de banda o con cualquier otra herramienta que dé una superficie plana, porque es un bisel muy regular, por el otro lado también, es muy simétrico, tiene una anchura muy bien marcada y está muy bien trabajado en general. Este cuchillo me lo han mandado como parte del lote de cuatro para afilar, que han sido los cuchillos de una calidad excepcional, y quería enseñároslo sobre todo por lo llamativo de ese trabajado a máquina. Ese trabajado a máquina sí me parece bien. No es lo ideal, no es para lo que estamos aquí, pero sí que me parece bien porque da un buen resultado. De hecho, antes de poner la cámara a grabar, le he hecho un test del papel y a pesar de que es un poco vasto, lo pasa aceptablemente bien. Como tengo este cuchillo, este folio que está pintado por los dos lados, no es que se vaya a ver muy nitido el cuchillo. Se ve bien, entonces tenía el móvil ahí listo con el temporizador puesto, pero va a ser un vídeo relativamente rápido. Voy a coger la del 1000, le voy a dar unas pasadas, voy a suavizar todo este cerrado tan vasto que tiene, el desmecanizado, y a otra cosa mariposa. Terminaremos con la del 5000, le dejaremos un muy buen filo, porque este cuchillo coge un buen filo enseguida, como casi todos, por no decir todos, los cuchillos que tienen aceros de altas prestaciones, y pasaremos a afilar otro que va a ser el siguiente, el que suba el vídeo, que es el tercero de los que me han mandado, ese sí que nos va a dar un poco más de juego. Este viene con muy buen estado, a mí me da lástima, porque cuanto peor vienen, más me crezco y más me luzco. Más me gusta, es más divertido. Pero bueno, la verdad es que me alegro, me tengo que alegrar por los propietarios, por los dueños, porque tienen un muy buen cuchillo, muy bien mantenido. Vamos a coger un poco de papel y empezamos. Vamos a coger un poco de papel. Apenas va a llevar tiempo, así que no lo voy a cronometrar, porque no lo voy a poner a cámara rápida, a diferencia del otro. Lo que sí me sirve es para experimentar un poco con la perspectiva. También quiero que me pongáis por los comentarios cómo apreciáis mejor el trabajo de las manos y las pasadas del cuchillo sobre la piedra. Si la perspectiva del otro vídeo, si la perspectiva de este, al final el plano general y luego hacer zoom, como hacía antes, hace que veáis demasiado el entorno y demasiado poco las manos, que al final es lo que me interesa que veáis. Entonces estoy jugando un poco con las perspectivas, intentando encontrar en la que mejor se vean las manos. La luz no acompaña mucho hoy, pero bueno, ya empiezan a ser los días más cortos, por las mañanas el trabajo es ineludible y por las tardes al final queda un ratito muy pequeño, que a poco que se vaya, al final pues solo deja el hueco del día con una luz como esta que ya se está apagando para grabar. Más cuando queremos grabar varios vídeos seguidos, que al final entre uno y otro se come más tiempo del que parece. Así que, pues eso, lamentarme un poco por la luz, simplemente lamentarme porque otra opción no hay. De momento no tengo focos ni planeo invertir en ellos. Así que espero que se vea lo mejor posible. Se está puliendo muy rápido y muy bien este bisel, porque la verdad es que viene muy bien trabajado. La geometría es muy buena, lo único que tiene esos surcos del mecanizado, de los abrasivos de la máquina. Entonces, vamos a seleccionar la noche. Y ya está. Eso que estamos con una piedra del mil y ya se nota rebaba, es señal de que este cuchillo venía con una estructura muy buena, no ha habido que corregir la forma de la hoja del cuchillo, lo único que hay que hacer es suavizar esas pequeñas, como ya he dicho, ese pequeño cerrado que tenemos. Y ya está. 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 Muy satisfecho. Vamos a ver qué tal corta y si corta bien pasamos a la de 5000 y si no repasamos la zona en la que aún no hayamos alcanzado el filo que queremos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy bueno. Muy bueno en toda su longitud. No creo que pase el corte por presión. Muy poquito, muy poquito. Si lo comparamos con el cuchillo del otro vídeo. Bueno, la verdad es que con este ángulo no sé si se ha llegado a enfocar ninguno de los test del papel que he hecho. Así que bueno, hago uno rápido sobre la piedra antes de continuar. El problema de andar jugando con las perspectivas es que a veces no sé dónde está enfocando y dónde no. Y me centro en lo que estoy haciendo y se me olvida el resto. Corta un poquito por presión. Un poquito. Ni punto de comparación con el corte por presión solo con la 1000 que nos ofrecía el Miali Black del otro vídeo. Pero aún así un acero excelente. No muchos cuchillos cortan así después de pasar por una 1000. Como sabéis esto, con agua sale todo lo que ensuciéis y de las manos con agua y jabón. Así que sin miedo. A mí, como no me gusta dejar restos de papel encima de la piedra y la piedra es abrasiva, lo que me gusta es pasarla a mano. Entonces ya me habréis visto hacerlo en más de un vídeo. Parece más sucio de lo que luego es. Quitamos todo el sobrante que tenemos por aquí. Cogemos otro trozo de papel. Al final, el papel gastamos muchísimo en estas cosas. Entre el test del papel y andar secando el cuchillo se gasta bastante, por eso suelo utilizar papel de baja calidad para estas cosas. Del que es finito, del que es delgadito y sobre todo del que es barato. Pues vamos a ello. Vamos a pulir el filo de este cuchillo tan bonito. La verdad es que es un diseño con el patrón de damasco que tiene, con el color del mango, con la forma que tiene el mango y el pomo en esa forma de D. Y acabado en esta punta tan grácil, la verdad es que es una hoja preciosa. Es una hoja muy, muy bonita. Lo del mango en forma de D es cierto que es controvertido porque está adaptado para diestros. Los zurdos tendrían que tener la D en el lado contrario y eso da un poco de lástima en una hoja que es simétrica y que por el tipo de corte que permite dar es un cuchillo totalmente ambidiestro. Y que ese mango lo limite solo a diestros es un poco controvertido. Cierto es que un zurdo lo puede manejar perfectamente porque no es tampoco incómodo de manejar. Pero sí que es cierto que se nota que a la mano derecha se agarra mejor. E imagino que el que tenga el pico de la D hacia el otro lado se le agarrará mejor a la mano izquierda. Trabajamos la punta. Le echamos un vistazo al color que tiene el bisel. Un color muy bonito y muy regular. Pasamos a trabajar la otra cara y prácticamente enseguida hemos terminado. Piedras tan suaves que parece que no comen y aceros tan duros que parece que no se desgastan. Sin embargo, mirad la cantidad de acero que tenemos encima de la piedra. Quitamos la rebaba, más por protocolo que por otra cosa porque esto no tiene rebaba. Pero ya ayudamos a suavizar y a asentar el cuchillo sobre la piedra. Nos aseguramos de tenerlo bien seco y vamos a pasarle el test del papel. El buen estado previo de un cuchillo hace que el afilado sea mucho más rápido. Si habéis visto el otro vídeo, el del Miabi Black, como ha habido que comer una mella, ha habido que comer mucho material al filo para reestructurarlo, me refiero. Aunque fuera a pequeño nivel, pues eso hace que se tarde bastante más. Este tenía un filo muy regular, lo único que había que hacer era limar las imperfecciones, regularizar la superficie y gracias a eso hemos conseguido un filo impecable. En un trocito tan pequeño no he podido hacer el giro completo. Mira, aquí sí. Aquí sí. Un cuchillo fabuloso. La verdad es que es toda una gozada poder afilar cuchillos de este tipo porque son muy agradecidos de afilar. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.